Y bien, estamos ahora con Manuel Rodríguez Cuadros, el embajador ex canciller del Perú y ahora precandidato presidencial dentro de Fuerza Social. Manuel, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, es una cierta... bueno, para mí no era una sorpresa, porque hay mucha gente que notaba que usted tenía una cierta, digamos, cierto interés, por no decir ambición política, ¿no? Pero finalmente ha aceptado, se ha lanzado. ¿Cómo así? ¿Qué lo lleva a usted a, digamos, a intentar postular? Bueno, yo no tengo ni un interés, ni una ambición política. Lo que tengo es una vocación política. Yo soy un diplomático, no soy un político. Soy un profesional de la diplomacia. La diplomacia, de alguna manera, es una formación en la gobernabilidad regional y mundial. Y como las diferencias entre política interna y política externa están borrándose en el mundo de la globalización, para pensar y entrenarse y capacitarse y gerenciar la globalización en términos de gobernabilidad regional y mundial, pues hay que tener una vocación por la gobernabilidad nacional, evidentemente. Entonces, lo que me ha movido a aceptar la posibilidad de ser candidato de Fuerza Social, si es que en las elecciones que van a tener lugar este sábado y domingo, sus militantes deciden pedirme ese encargo, es una vocación ciudadana y una responsabilidad ciudadana por contribuir a un desarrollo con bienestar, con equidad social, con armonía físico y social en el Perú, y evidentemente hacia una sociedad democrática, respetuosa de los derechos humanos y las libertades. Y qué, digamos, cuando usted habla del tema de la armonía, me imagino que se refiere a la conflictividad social, que de alguna manera ha venido sufriendo el Perú en los últimos años, y esto tiene que ver con el crecimiento económico acelerado, que siempre genera fricciones, con la inversión en industrias extractivas, que de alguna manera compite con los recursos de las comunidades campesinas, cosas de ese tipo. ¿Qué haría usted para manejar ese tema? Con eso y con algo más, Jaime. En el Perú se están produciendo movimientos desde hace aproximadamente 14 años. Esos movimientos son producto de un crecimiento sostenido, que en términos muy simples han regenerado las clases medias, ha permitido un desarrollo no solamente en Lima, sino en el interior del país. Pero el crecimiento en el Perú tiene dos falencias, dos debilidades. Por un lado es desigual, hay graves problemas de desigualdad y de redistribución del ingreso, y por otro lado no es homogéneo desde el punto de vista territorial. Entonces, yo pienso que para que la gente viva mejor, porque la política al fin y al cabo es una opción que posibilite que la gente, la gente de cuello y corbata, de blue jean, la gente de la calle, tenga mejor calidad de vida, ¿no es así? Y para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Sostener el crecimiento y transformar el patrón de desarrollo en un patrón, en primer lugar, que no dependa exclusivamente de las exportaciones mineras y de las exportaciones tradicionales, sino que se complemente con un proceso de competitividad y transformación productiva, y que desde el punto de vista de la distribución de los ingresos, sea mucho más homogéneo y genere cohesión social. Entonces, mucha gente se pregunta y dice, ¿el crecimiento en el Perú está amenazado por ideologías? Yo creo que no, está amenazado, creo yo, por la falta de cohesión social. Y entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener un conjunto de indicadores de desigualdad, reducir esa desigualdad, por ejemplo, salario, salud, educación, oportunidades, trabajo, etc. Y al reducir la desigualdad, vamos a tener una mejor distribución del ingreso, un fortalecimiento de la cohesión social y nacional, y por esa vía vamos a sostener el crecimiento. Pero, ¿salarios, por ejemplo, qué? ¿Aumentar salarios por decreto? Bueno, no necesariamente, porque los salarios no se aumentan por decreto. Pero, Chile, por ejemplo, que no es una economía intervencionista, tiene un mecanismo obligatorio periódico de adaptación de los salarios al poder adquisitivo. Entonces, en el Perú no tenemos eso. El mecanismo de concertación Estado-trabajadores-empleadores no funciona, porque uno de los tres sectores hace un veto, y entonces se retrasa el aumento de los salarios en relación a la pérdida de la capacidad adquisitiva. Una de las maneras de generar mejor redistribución es acompasar a través del diálogo tripartito, obligatorio, periódicamente, el nivel de recuperación del salario en relación a la inflación y a la pérdida de su capacidad adquisitiva. Pero eso es solamente una fórmula. Hay otras fórmulas. El gasto social, por ejemplo, en el Perú está aproximadamente en 240 dólares. La media latinoamericana de gasto social es 880 dólares. Argentina tiene un gasto social de 2.300 dólares por habitante. Chile, 800 dólares por habitante. El Perú, 250, 240 dólares por habitante. Entonces, tenemos que tener una política de desarrollo social. Que una visión de concertación entre el Estado y la sociedad y la empresa privada permita aumentar el gasto social. ¿Eso significa aumentar los impuestos? Eso significa dos cosas, que no hay que tenerles miedo, creo yo. Por un lado, significa efectivamente la tasa tributaria ha bajado cerca de tres puntos en los últimos años. Hay que volver a ponerla a 16, 17%. Hay que incrementar los impuestos. Eso se puede hacer de dos maneras. Por un lado, con la formalización, que es un asunto pendiente de una reforma fiscal importante en el Perú. Y por otro lado, aumentando ciertos impuestos selectivos. Un poquito dentro del principio que tributa más quien más tiene. Eso por un lado. ¿Aumentar el impuesto a la renta? Hay que ver que impuestos se aumentan. Pero ya un incremento del promedio de la tasa impositiva importante se da con la formalización. ¿Y cómo formalizaría? ¿Cómo haría para formalizar? Que es un problema muy serio. Hay una gran dificultad para eso. Precisamente si usted sube los impuestos, la formalización es más difícil, ¿no? Bueno, eso pues hay experiencias en otros países. No es una alquimia incierta. Tú mismo en el IDL entiendo, trabajaste mucho los problemas de formalización en algún momento. Tenemos que hacer una política nacional de desarrollo de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Y para eso yo pienso que hay que crear un Instituto Nacional de Competitividad de Pequeñas, Medianas y Microempresas. Dentro de ese proceso, que debe significar sin temor ciertas ayudas estatales permitidas por las normas de la OMC, por ejemplo, en términos de técnicas de gerencia, en términos de identificación de mercado, en términos de tecnificación de procesos productivos, de comercialización, de marketing, etcétera, que va a aliviar el presupuesto de inversión inicial de las pequeñas y microempresas, dentro de ese proceso tenemos que favorecer la formalización. Pero para eso también tenemos que reformar el Estado. Porque el Estado, que es un Estado mínimo, pero es enemigo del ciudadano. Y tenemos que revalorizar el Estado. Un Estado fuerte, que no es un Estado hipertrofiado y que sea amigo del ciudadano. Yo creo que esa es una vía. La otra vía es la cuestión de la recaudación fiscal que se deriva de la actividad minera. Evidentemente hay que incrementar los ingresos fiscales de la minería. La minería es un recurso perecible. Yo creo que al mismo tiempo que hay que incrementar los ingresos fiscales por la minería, hay que mantener la estabilidad. Es decir, incrementar el impuesto a la renta a la minería. Es una fórmula. ¿O el impuesto a las sobreganadas? El impuesto a la renta es una fórmula, me parece, menos traumática desde el punto de vista de la estabilidad. Con esas dos líneas podemos tener los recursos para la cohesión social. Y para un poquito renovar la política en el Perú. Porque los políticos, las plataformas electorales, se centran en políticas macro, en políticas sectoriales, en temas de carácter general, pero no inciden en la vida cotidiana del ciudadano. ¿Qué vamos a hacer con la educación, por ejemplo? A ver, Manuel, tenemos que ir, si me permite, a una pausa y regresamos. Claro que sí. Gracias.